Amigos, os voy a comer día 5 de parques. Hoy es viernes. Se nota, hay mucha más gente en Orlando. Se nota porque hay mucha más gente también en el hotel. Bueno, en Orlando, en el hotel. Yo lo noto en el hotel. Hoy nos vamos a un parque nuevo, a Universal Island of Adventure. Que va a tener mucha adrenalina, así que vais a ver muy poquito. Pero bueno, lo bueno es que hoy comemos en el parque. Nos vamos a enseñar dónde comer. En el parque. Así que... Are you ready? Sí. Pues con calma. Let's go. Como veis, el concepto de Universal es diferente. Menos espacio, pero mucho más utilizado. Por el momento, el parque es más feo que Universal, ¿no? Sí, de Cliff Brown. Ya he visto. Pero bueno, tienen menos espacio. Ahí está. Parting tapado. O sea, para el coche, yo creo que está mejor. Me da igual. No es mi coche tampoco. Está en el hotel. ¿Es que el video de Cliff Brown sale así? No. ¿Eh? Aquí no. En el Universal City Walk de Los Ángeles es el video de Loyal de Cliff Brown donde está grabado. Pero este, aunque es igual, porque todos los City Walks son más o menos iguales, aquí no se rodó el video de Loyal de Cliff Brown. Se rodó en Universal City Walk de Los Ángeles. De hecho, también se graba dentro de los parques de Universal. Aquí hay dos parques, los Universal Studios y el Islands of Adventure. Pero esto no es Disney. Aquí vamos a... No, no, no. Esto no es Disney. Aquí es caña, caña, caña. Aquí es adrenalina, mojarse mucho y... ¡Caña! Caña, caña. Y ahora vamos a pasar el chequeo de control. Vamos, caña, caña. ¿Estás ligando ya o qué? ¡Ay, ay, ay, el amor en Universal! Universal City Walk es un centro de ocio lleno de restaurantes, mini golf, cines, tiendas e incluso discotecas. Es enorme, o sea, el Hard Rock Café parece el Coliseo Romano. Es una barbaridad. En Disney nunca pasó. Sí, eso es verdad. Universal hasta ahora estaba formado por dos parques, el Universal Studios de Islands of Adventure, en el que nos encontramos hoy. Y vamos a empezar por la más bestia del parque, de los dos parques, sin duda alguna. La Hulk, la bestia, el animal. Oye, y preguntaréis, ¿por qué está Marvel en Universal y no en Disney? Sencillo, esto es Marvel de los cómics. Marvel vendió la licencia de sus cómics para explotarlos como atracciones a Universal por, no sé, tropocientos años, antes de que existiera el universo cinematográfico de Marvel. Y ahora, las paradojas de la vida es que no pueden en América montar nada de los Avengers Disney. Cositas. Pero en cambio aquí lo tienen. Esto le queda poco de vida, ¿eh? O sea, esto yo creo que en unos años... Chao pescado. Aquí estamos en la tienda de Spider-Man. Al final ha habido un cambio. Pero si os fijáis, todo lo que venían son cosas de los cómics. De las pelis. Por ejemplo, la peli de Spider-Man en el multiverso de la dimensión, sí que tenemos. Por fin, esto es de Marvel, ¿eh? Es que es Marvel, ¿eh? Es que es Marvel, ¿no? Ya, pero quiero decir, ¿es de ahí? Pero no es Disney. ¿Eso de ahí? Ah, está. Es de peli, ¿eh? Esto sí es de pelis. Ah, no, claro, porque esta tiene... Es con medias consolas. Ah, claro. La verdad que todo el tema este de derechos, aquí es un sin dios. Y la gente se vuelve muy loca y no entiende nada, nunca, por qué. Eh, Universal, sí, esta película sí, esta película no. Líos de derechos de compañías. Pero bueno, hay que estudiar para atenderlo, macho. Isidoro. Estos son dibujos clásicos de toda la vida. Tanto, como... Cómics y series de televisión. ¡Oh, madre mía! ¡Ve, tibú! ¡Ve, tibú! ¡Ve, tibú! ¡Ve, tibú! ¡Ve, tibú! Tema es que hay que llevar siempre camisetas y zapatos. No vale tirar. Me saco la tarjeta y me saco la camista y así que se me pasa. Eh, te mandan a freír chulcos. Ok. Como dicen en muchos sitios en Estados Unidos, no shark, no sushi, no service. Y bueno, aparte, me han dicho que no se puede grabar mientras se va en la tracción. Oye, que dicen que te mojas un poquito en los rápidos. En los ríos. En los ríos. ¿A ver? Una brisí. Puedo trabajar. Se ha acabado cada hora entera. O sea, una mañana. O sea, es que nada. O sea, lo que he botado es papado. Bueno, Alexandra va... Por el aire. Completamente empapados. Completamente. Yo juraría que este te mojaba al menos, pero pues nada, todo el agua de España, todo el agua de Ollandu, no sé. Dale, vamos entre los cuartos. Hay más gente que se la está llevando, aquí tienen que rellenar porque nos llevamos a jugar, eh. Y ahora ya son las 10, ya abierto. Pues veis, a seguir mojándonos. Dicen que hay un delay, pero que nos van a dejar haciendo cola dentro. Para no llamar la atención. Os veis el marimo, soy... Pip-poo. 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 Os veis el marimo, soy... Pip-poo. 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 Dale. ¡Mane. Pip-poo. Pado. Hemos entrado en la zona de lo desconocido, la zona de Cool. ¡Inquietante! ¡Inquietante! King Kong, una fila muy bien ambientada y con el aire acondicionado muy, muy agrílico. Y el simulador... ¡Ya está! Yo soy de esos niños criados con Jurassic Park y el boom de los dinosaurios, y para mí vivir la peli, es lo más. Bueno, va por su momento. En el Hammond Center, que ahora es el Discovery Center. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado bastante. ¿Y el Ocicóster para dónde está? No lo sé, pero vamos a ver esto. Los amantes de la primera película sabéis que aquí es el escenario final. Donde se pelean T-Rex y los ciudadanos, por que marchen a deportar a los tazos. Mira... ¿Será para abajo? Por aquí es cuando se encontraban en la peli. Bueno, aquí claro, se ha cambiado. Antes aquí no había nada. Aquí hay un lago. Y ahora está el Discovery Center, que es esta barbaridad. Madre de Dios. El Velocicóster es una barbaridad de montaña rusa, al estilo del Joker de la Warner y el mismo tipo de agarre. Velocidad infernal y sensación de inseguridad a tope. No sé qué pasa, que siempre terminamos comiendo un parque por así. Comer en el Centro Hammond es como ir a una cadena de hamburguesas. Tiene tres estilos y una barra libre de vegetales para echarle lo que quieras a tu burger. ¿Amburguesa de brontosaurio? Sí. Y aunque esté reventado, la espera es de unos 10 minutos máximo. Lidia está absolutamente sorda. He dicho, yo he cogido una guarrada para beber, pero ella dice que he hecho una guarrada para comer. Sí. Lo voy a preparar a la hamburguesa más absurda del mundo. No me voy a preparar. Lo voy a tener en cuenta, cuando me cae todo, pues nada. Me ponía a jugar, amigos. Si yo no te puedo poner un buffet de ensaladas para hacerte la hamburguesa. Te vienes arriba, te vienes arriba. Mira, esto es la... Agua fresca es de fresa y limón. Es como una mezcla de calipo de fresa y de limón. Aguao. No está rico. De fresa. Le falta dulce. Para una cosa que le falta dulce. Por eso, por eso. Las aguas frescas. Aguas frescas y de tamarindo o algo. Niños, esto es ratería. O sea, le he echado un poquito a ese tomatazo. Una pinta de puta madre. Estaban escritos, de vez, venían. Tampoco saben muy bien, ¿no? Para sentirme un poco más sano. ¿Eres la primera persona que dice que están mejor las patatas del Burger King que las del McDonald's? Mejor no, que a mí me gustan. O sea, para ti están mejor. A mí no me gustan las sumitas ni del McDonald's ni del Keptati. No me gustan. Me gustan las del Burger King. Y por eso, estas son las primeras patatas que a mí me gustan porque se parecen a las del Burger King. Estaban pasadísimas, hostia. Toneladas de sal. Creo que son las peores patatas del viaje. No, 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 no. Si no, 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 no. Te quedas bien. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Pero que es así? Bueno, mira, yo estoy echado una perdita en las casillas. La pasiva de ahí. Sí, sí. Y ya, sí. Sí, sí. Qué chupo. ¿Estás bien. ¿Hay más? ¿Vamos en la parte de cada uno más? No! 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 Los americanos están los culinares que entre mayores están con chicas de dios! Y ha! Ten que ver que te lo cuento. Manda a ti! No! y ahí va tan libre y ensalada, o sea, de chula, de chula, de chula, de chula, de chula. de chula, de chula, de chula, de chula, de chula. de chula, de chula. de chula, de chula, de chula. de chula. ¿Pero tampoco tomas carne? pero la de la mía es de la de checa ah, vale, 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 está muy bueno está muy bueno, porque es sí, sí eso suena ¿qué pide? aquí se acaban dos en dos patis aquí se acaban dos patis y te los hacían más jugosos temita para contaros eso es un chip no hay refil vais a pensar que hay refil pero no hay refil el chip te corta el posible refil así que con todos ustedes la catedral de Burgos ¿de dónde nos visitan? de España enhorabuena tía pero ¿de qué parte? Madrid y Galicia y Galicia yo soy catalán al par de la catalana una misqueta ¡oh! muy bien, muy bien ¡suscríbete! ¿qué es lo que me gusta? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Harry Potter y luego nos va a tomar una por otra vía. Me parece bien. Esto, yo lo he dicho, aquí compites contra ti mismo, contra el tiempo, contra el correr. Esto antes no tenías lokers, ahora tenemos lokers. Pues nada, no vais a ver nada. Sorry. Hemos zafado el móvil. Ahora lo podréis ver. Ya sabéis que a mí estamos vos. Me gusta enseñaros todo, porque tenéis que venir. Y me gusta hacer esto. Y de repente estás dentro de Hogwarts, paseando por sus pasillos, viendo sus cuadros vivientes y entrando en la historia de la atracción. Desde el invernadero de las mandrágoras al despacho de Dumbledore. Los protagonistas te advierten de que hay un misterio a resolver. La atención a los detalles hace que te sientas dentro de la saga. Pura magia, no apta para Muggles. Y después de alucinar con una de las atracciones más impresionantes del mundo, y con los precios de la tienda de Potter, vamos a probar esa cerveza de mantequilla. Que aquí es un granizado de cosas con nata. Tienes todo manchado, lo sabes, no? Vamos a intentar averiguar qué es. Porque esto... Qué rico, qué mal. Qué mala. Cacio tiene. Sí, yo le voy. Qué tal? Me encanta. Me encanta. Sí, yo le voy. Otra. A C тоquilla. Sí. Me decía a ti. ¿Eh? ¡Ah! Te voy gritando dos y dos y todo el día y yo me entero. ¡Por fin! Esta no es la que le contigo a mi hermano, es lo mejor. Yo te digo, es que, que os he dicho, eso que venden, eso que venden en botellas porque no va a ter vía, eso es cochinada. Esto está bueno. Mira como, mira como la ataca. La cara perro. Que le va a dar algo que se le va a... Y se le va a poner así en el cerebro congelar. ¡Ah! 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 Dios. Vamos a seguir. A nivel documental. A nivel documental. Como hacía Luis el... ¡Oh! Pero no tengo preguntas. No, no tengo preguntas. No, no tengo preguntas. Es gracioso que esté todo ambientado en invierno y aquí haga un calor que fría huevos. Bueno, y las tiendas tal cual las del Callejón de Diagón. Este libro muerde. ¡Sí! 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 Mirad, la casa de Harry. No, por cierto. Por cierto, yo quiero saber... que me digáis que... que tal la experiencia de Harry Potter. Me ha encantado. Me ha gustado demasiado. Yo sí estaba llorando. ¿Estás emocionadísima? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que lo habías visto. Sí, o no. Estaba... Estaba en la casa. Mira, de verdad. Que solo por ver estas mierdas yo ya soy feliz, ¿eh? O sea, ya me haces el viaje. Da gusto ver a Sandra flipar. Aparte. Ha, ha, ha,... ¡ no, no, ya, no! Y la tienda de chuches, había que verla. Chuches de magia. Precios hechizados. 30 pavos. Esto es la famosa… Mira para atrás. Y la tienda de chuches, con chuches, con chuches y con chuches. pero esta no activa yo me he quedado con el tipo de tío y tú les voy a saltar 30 dólares coquillo 3 porque me puse de mirar porque esta es lo que yo es esto es porque esto es lo que habéis y es lo que has hecho ¡Cono! bueno pero igualmente no eres rentable yo no soy rentable comprar gente es esto llegan a la puerta esta de pie a ver venden las de la peli para decorar eso parece un lechugo un azúcar ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿cuál es? ¿eso es agua? si el agua cae allí creo si se supone ¿cuánto vale esta puntería? ya porque no lo pone está cerrado no lo pone 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 es de plástico ya podría ser no lo pone no lo pone vámonos las cosas que tienen se ven espectaculares pero es que no me entra se hace un calor aquí que no me entra esto en invierno me como ocho y creo que ya está bastantes de farry potter y de parque por día vamos a hacer cosas fuera así que este es el quinto día de parque seguido un poco más es que estamos saliendo ya llegando al parque esto es toda la gente que está entrando al parque nosotros saliendo saliendo para casa y esta Peña viene y abre y cierra hasta las no sé si es a las 9 o a las 10 creo pero vamos es una locura y llegamos a cenar a la considerada mejor cadena de Estados Unidos hoy es un día feliz hoy estamos comiendo waffles potatoes con maravilla estamos en chick filet una de las cadenas de pollo más míticas de Estados Unidos mítica porque es cristiana y cierra los domingos pero además se hace de todo fresco al momento los nuggets son empanados al momento hechos al momento todo está hecho al momento menos la coca cola que viene de fabricar maravilloso os lo voy a enseñar si mira que son se nota que son caseros o sea está tal cual a tu le pediste mi queso y esta es la spicy realmente no sé o sea es y ya está no tiene más pero maravilla me voy a dar el codrilo que esa mierda no la ves encima de la no ahí una rana joder una rana tío un codrilo de cámara la del usuario mira la ve ahí mira la ve que bonito como el salte encima me parto te estoy riendo tres días la boca no no esto sí que voy a cogerlo yo con la mano es que es que es que está el cual está el cual es que está el cual al nuevo esto es pollo es que es pollo o sea ya no , lo voy a cuidar de esto es un trozo de pollo empanado suito ya está No hace falta más. No hace falta más. Es que se va a coger el fillet de pechuga. Maravilla. Si me salta a la cara, pues lo voy a comer a los huevos. Dale, tranquila. Primero voy a comer los huevos. Uno, quema. Sabe al picante, o sea, al picante sabe, tiene un sabor diferente, no sabe al pollo normal. Casi dice sal. ¿Pero cuál sería el picante? Tiene un sabor diferente a que el pollo se puede tener. Está más macerado. Está más macerado y un sabor diferente a que el agua no podría tener. Sí, que ha rebozado perfecto. Crucho. Mira, te lo puedo hacer con la salsa de hielo. Con salsa casera. Los huevos de suyo. Oла, vitamina. una comida rápida en españa sin congelar no porque esto esto es lo que lo creen un momento hombre preparado no 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 quiero decir que tienen previsto que se pide más y lo van haciendo y su salsa es de locos chiquile chiquile maravilloso chiquile el vaso para casa de verdad es yo he pedido un menú y unos naves para probar han sido 16 euros bueno 16 dólares hemos comido hasta reventar nuestros llenos ha sido un día genial ahora nos vamos a ir a descansar porque ya no podemos más que mañana queda el último día de parques ya nos terminamos la vida con un poco más de relax pero bueno ya sabéis lo que se dice la comida que se acaba y la gente que deja comer hasta la próxima suscríbete suscríbete